En la noche las estrellas brillan, la música nos llama a bailar Los cuerpos se juntan y se funden, bailando hasta las manos al llegar Previendo el sabor de la vida, riéndonos sin mirar atrás Hoy no hay lugar para el dolor, solo queremos disfrutar Tus ojos me hacen revelar secretos, que esta noche voy a contar Y que la música suene alto, vamos todos juntos a cantar Baila sin parar, disfruta sin cesar, deja que la música te haga vibrar Baila sin parar, disfruta sin cesar, deja que la música te haga vibrar Baila sin parar, disfruta sin cesar Debiendo el sabor de la vida, riéndonos sin mirar atrás Tus ojos me hacen revelar secretos, que esta noche voy a contar La luna observa desde el cielo, testigo de nuestra pasión Dejemos que el ritmo nos lleve bailando con amor en el corazón Tus ojos me hacen revelar secretos, que esta noche voy a contar Y que la música suene alto, vamos todos juntos a cantar Baila sin parar, disfruta sin cesar, deja que la música te haga vibrar Baila sin parar, disfruta sin cesar, deja que la música te haga vibrar Baila sin parar, disfruta sin cesar, debiendo al sabor de la vida Riéndonos sin mirar atrás Tus ojos me hacen revelar secretos, que esta noche voy a contar La luna observa desde el cielo, testigo de nuestra pasión Dejemos que el ritmo nos lleve bailando con amor en el corazón Dejemos que el ritmo nos lleve bailando con amor en el corazón